Hace cuatro años que Granado aumentó el número de hoteles de cinco estrellas con LMA, Los Nazaríes, un lugar ideal para perderse en pleno centro de la capital. Como si nos caiga encima la lámpara nos hace años. Pues sí, ni lo contamos. En este caso, la lámpara pesa 1.200 kilos. Una anécdota que voy a contar es que esta lámpara en su momento fue la lámpara más grande del mundo. Solo había una que nos superaba, que era en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Y en este caso, pues bueno, tiene una altura de 12 metros, que es lo que hemos pretendido aquí en el Hotel Nazaríes. Pues combinar elementos avanguardistas, minimalistas, pues sin dejar de lado la estructura local neo-Nazaríe. Claro, de hecho se llama Hotel Nazaríes por algo, ¿no? Exactamente, porque fue la dinastía nazaríes de aquí en Granada. Tiene 250 habitaciones, aunque si por algo es conocido el hotel es por sus cuatro suites, con vistas a toda Granada. La lámpara se ve una vista espectacular desde aquí. En este caso, desde nuestra suite se ve toda Granada, también lo que es la Catedral, el barrio del Sacromonte, que no nos podemos olvidar. Se ve Sierra Nevada al completo. Yo me imagino estar aquí Raimond Tumba en esta cama enorme de 8 por 20 metros. 8 por 20, no, en este caso, pero sí 2 por 2, es decir, una dimensión bastante óptima. Sí, y además en un estilo, cada suite de vistas. Un estilo avanguardista, en este caso nuestras suites están personalizadas, tienen diferente decoración. Todas ellas, por supuesto, con su saloncito, ¿no? Y ya el gusto es muy subjetivo. Aquí, por ejemplo, habéis combinado aspectos étnicos, digamos, ¿no? Hemos combinado elementos avanguardistas con una línea de modernidad y, por supuesto, no dejando de lado lo que es nuestro origen y tradición, que es el origen nazarí. ¿Cuánto vale? La habitación ahora mismo la tenemos a 750 horas más y va. Entre sus privilegios, este spa con mucho encanto. Tiene una piscina de hidromasaje que lleva chorritos desde la planta del pie hasta el cuello y los hombros. Esta que estamos viendo, claro. Esta que estamos viendo. Dispone también de un jacuzzi interior. Un jacuzzi interior, bueno, que es una piscina de burbujas pequeñita, vemos, ¿no? Pequeñita, es burbujas. ¿Y qué más? Para relajarse. Tiene también un baño turco, una terma romana y cinco duchas diferentes de contraste. Y ya se termina en el jacuzzi exterior. El jacuzzi exterior es con vistas. Eso lo quiero probar yo. Pues cuando quiera. ¿Me puedo sentar aquí a su lado? Muy bien, sí, sí, claro. ¡Wow! Resionante, ¿no? Esto es la cancha, la tierra nevada. Esto es una maravilla. Esto es lo mejor que hay. ¿Estoy de vacaciones? Estoy de vacaciones, sí. Estoy de vacaciones pasando un fin de semana largo. Y le gusta esto, supongo que es de lo que más le ha gustado, ¿no? Pues la verdad es que el spa está formidable y la atención que están dando aquí es magnífica, como toda Andalucía. Ahora sí estamos preparados para continuar metidos en cocina mucho más relajados. Y luego sí estamos preparados para continuar metidos en cocina. Gracias.